El curso práctico de dibujo y pintura es un método de Larousse completo y progresivo que permite acceder al placer de la creación artística a todo el mundo. Con este método usted descubrirá las bases fundamentales del dibujo y la pintura, todas las técnicas artísticas y los temas más interesantes. Estos vídeos son un complemento ideal de las lecciones y cada uno de ellos reúne de dos a cuatro ejercicios del curso, explicados de una forma sencilla y práctica para ayudarle a progresar. El profesor Artigau y sus alumnos María y David realizarán para usted los ejercicios más importantes de cada lección. Así, usted entenderá mejor los aspectos más importantes de cada una de ellas, como el material a emplear, el movimiento de la mano, los puntos esenciales y los errores que debe evitar. Al final de cada lección, un corto resumen le ayudará a recordar los elementos principales del ejercicio. Siguiendo su ejemplo, usted podrá muy pronto expresar su talento creativo y realizar sus propias obras. Hola, soy su profesor de dibujo y pintura para estos vídeos. Cada ejercicio corresponde a una lección del curso. Uno de mis alumnos, David o María, dibujará para usted las partes esenciales del ejercicio y yo le guiaré en su trabajo. En el primer ejercicio, David y yo le enseñaremos los principales trazos básicos y su aplicación en el dibujo de unas cerezas. En el segundo ejercicio, veremos con María cómo reproducir con exactitud las proporciones de los objetos para dibujar un bodegón. Yo le iré dando indicaciones a lo largo de la lección para ayudarle a imitarles lo mejor posible. Obsérveles con atención. Detenga de vez en cuando el vídeo para realizar usted mismo el ejercicio, ayudándose si es necesario con las imágenes de la pantalla. Nuestro primer ejercicio estará dedicado a la educación de la mano. Es decir, vamos a estudiar los trazos básicos del dibujo y la forma de aplicarlos para dibujar objetos. Vamos a tomar como ejemplo algunas cerezas con sus hojas. Dibujaremos esta parte. En ella encontramos curvas cerradas o círculos para las cerezas. Líneas curvas para las hojas. Y trazos paralelos para la nervadura de las hojas. Ejercítate primero trazando círculos antes de dibujar el contorno de las cerezas. Ten cuidado de no crispar los dedos cuando cojas el lápiz. La forma correcta de cogerlo debe ser natural. No debes dejarlo demasiado suelto ni debes apretarlo demasiado. Dibuja un círculo completo. Este no me ha quedado muy bien. No, haz otro completo y más pequeño. Es un movimiento en el que intervienen la muñeca y los dedos. Dedíquese ahora usted a ejercitar su mano como David hasta que se sienta cómodo dibujando círculos. Utilice estos círculos para dibujar las cerezas. Ahora sobre el papel de dibujo y observando el modelo. Para ejercitar se puede utilizar cualquier clase de lápiz. Pero para trazar el contorno de las frutas será mejor que emplee un lápiz 2B. Entrenémonos ahora en el trazo de las hojas. Traza líneas paralelas, muy juntas o más separadas, como quieras. Pero deben quedar siempre paralelas. Más juntas. Ahora más separadas. Ajá. Es muy importante aprender a dominar los espacios entre las líneas. Vuelve a hacerlas más juntas. Prueba ahora a trazar líneas curvas paralelas, manteniendo espacios regulares entre las líneas. Ahora podemos aplicar este ejercicio al dibujo del contorno de las hojas. Me he equivocado. ¿Puedo borrar con la goma? Es mejor que no lo hagas. Empieza de nuevo, ya que la goma estropea el papel. Debes acostumbrarte a trabajar sin goma. Habitúese usted también a no borrar y a volver a empezar sus dibujos. No se preocupe si no le salen enseguida unos trazos limpios como los de David. Es una cuestión de entrenamiento. Cada vez que empezamos un dibujo nuevo, debemos observar y delimitar los espacios vacíos entre los objetos. Por ejemplo, el que aquí forman los contornos de las hojas y el contorno de las cerezas. Para dibujar las hojas debemos observar la forma de los contornos. Y la de las diagonales paralelas, para las nervaduras de las hojas. Fíjate en la orientación de las nervaduras sobre el modelo. No las dibujes sistemáticamente. Dibuja los rabos de las cerezas con el lápiz 2B. Antes de dibujar el volumen de las cerezas, vamos a ejercitarnos haciendo degradados de tonos más o menos oscuros. Con el lápiz HB traza una gama de degradados. Aprieta, aprieta más. Ligeramente. Con el 2B. Aprieta. Aprieta más. Y repasa. Ahora con el 6B. ¿Por qué tengo que hacer estas gamas? Haciendo estas gamas verás qué tipo de trazo se consigue con cada lápiz y las distintas intensidades que puedes obtener. Entrenes usted también todo el tiempo que sea preciso con distintos lápices. Pero al dibujar puede ensuciar el papel. Para proteger el dibujo, coloca una hoja debajo de la mano. Acuérdate de levantarla cuando quieras desplazarla, si no ensuciarías igualmente tu trabajo. Ahora vamos a sombrear una esfera. Con el 2B. Traza un círculo. Y dale poco a poco una gradación orientando los trazos. Consulte si es preciso las páginas del curso. Cruza ahora con otros trazos. Como si aquí hubiera un punto de luz. ¿Puedo indicarlo? Claro que sí. Coge el lápiz más abajo. Así. Haz un grisado más oscuro en la base. También puedes trazar líneas horizontales. No dude en dibujar varias esferas antes de continuar. Muy bien. Ahora vamos a aplicar estos ejercicios al dibujo de las cerezas empleando el lápiz HB para la tonalidad general. De momento procura no ennegrecer demasiado. Observa en el modelo donde se encuentra la parte más oscura de la fruta. En la base. Si se ha olvidado de marcar los puntos de luz, puede usted borrar con la goma, pero muy ligeramente. Puedes empezar también a darle su valor a las otras cerezas. La que está detrás es más oscura. La que está detrás es más oscura. Ahora vamos a dar los últimos toques. Deja este lápiz y coge uno más blando. Un 6B. Procura no poner toda la mano sobre el dibujo. Apoya solo el dedo meñique para no ensuciar el dibujo mientras trabajas. Refuerza con algunos trazos solamente las partes más oscuras. Así, realzamos el dibujo y le damos volumen a las cerezas. Busca en el modelo las partes más oscuras y concéntrate en ellas. No se apresure en acabar el dibujo. Siempre encontrará detalles que podrá perfeccionar. No se apresure en acabar el dibujo. No se apresure en acabar el dibujo. Ahora vamos a ver cómo pueden calcularse las distancias y las proporciones con un simple lápiz. ¿Cómo se calculan las proporciones? Es bastante sencillo. Mira este ejemplo sacado del libro. Pero no basta con mirar, ¿verdad? Primero debemos buscar una medida que nos sirva de referencia para el resto. Una medida canon. Por ejemplo, podemos tomar esta distancia de aquí a la distancia. Observa cómo con esta medida, si la representamos trazando una línea, la distancia es la misma que de aquí a aquí. La misma hasta aquí. O hasta aquí. Y también la misma hasta el dintel de la puerta. La misma desde el centro de la puerta. Y también la misma hasta aquí. Pues es verdad. Sí, sí. Entonces, verás que la puerta es el doble de grande. Partimos esta distancia. La puerta mide el doble. Acostúmbrese a buscar siempre en un dibujo alguna medida que le sirva de referencia para medir el resto. Tenga la precaución de no elegir una medida que sea demasiado grande. Y con un modelo real, ¿cómo establecemos esta relación de proporcionalidad? Con un simple lápiz. Extendiendo bien el brazo a la altura de los ojos y tomando las distancias entre la punta del lápiz y el dedo pulgar. Vamos, inténtalo. Creo que he comprendido el principio. Empiece usted también midiendo la altura y la longitud del conjunto y colocándolo sobre el papel. A continuación debe buscar su medida de referencia. Ahora puedes empezar. Trabaja con precisión. Ajusta bien las proporciones. Cotéjalas. Y anota los puntos de referencia. Repita varias veces este ejercicio. Puesto que, para el éxito del dibujo, es esencial respetar las proporciones. Es una cuestión de entrenamiento. Ya verá que poco a poco encontrará instintivamente las proporciones correctas. No, 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 no. Así que vamos a conocer los puntos que maquillolo. Vamos a conocer a todos los elementos exceptionales. No debe aplicar los trazos básicos que he aprendido en la lección anterior. No debe olvidarlos, puesto que les serán indispensables para todos sus dibujos. Cierra el círculo por completo. Ajá, así. Marca la sombra. Repasa un poco más el trazo en el límite de la sombra de la jarra. ¿Y cómo aplico las tonalidades para dar un efecto de degradado? Con esta creta. Trazando las mismas líneas que David en el ejercicio de las cerezas de la lección anterior. Así es, empieza con el tono de fondo. ¿Empieza? Muy bien. Con este color gris azulado que contrasta con los trazos del dibujo, resaltarán la jarra y las manzanas. Hay que reseguir todo el contorno de los objetos. Puedes poner la creta más plana sobre el papel para rellenar el espacio más rápidamente. Así. Muy bien. Hay que mantener siempre el ritmo. No te olvides del interior del asa. El trazo debe ser decidido. Al aplicar el color alrededor de los objetos, estamos creando el cuadro, estructurando el dibujo. Muy bien. No dudes en ampliar la zona azul. Ahora tienes que subrayar las zonas en sombra de la jarra con esta creta. ¿Te habrás dado cuenta de que tiene un tono más suave que el anterior? Muy bien. Ahora, las sombras proyectadas por las manzanas, también con la misma creta, puesto que tienen el mismo tono. De momento dejaremos el tono del papel como color de fondo. Así, muy bien. Aprieta más. Usa esta creta más oscura. ¿Qué? Rompe un trozo. Para hacer las manzanas. Sin olvidarte de reservar las partes más iluminadas. Ajá, no tengas miedo. Insiste sobre la base. Las manzanas tienen que reposar sobre su base. El trazo que representa la base de un objeto es muy importante en un dibujo. Muestra que este dibujo está apoyado sobre algún lugar. Pon la creta más plana. Muy bien. Cuidado, sin desbordar. Sopla un poco para eliminar el polvo de la creta. Así. Vuelve a soplar. Perfecto. ¿Puedo utilizar el difumino? No, no, todavía no. Intenta difuminar primero con la mano, con los dedos, con la palma. Así. Ajá. Puedes hacerlo también con los dedos. Cuidado, no manches el resto del dibujo. Bien, bien. Ahora, limpia esta base con la creta blanca para obtener las zonas claras. Ajá. Así delimitas bien los objetos. Bien. De momento ya está bien. Ahora tienes que oscurecer esta zona. Esto es, esta de aquí. ¿Lo hago con la misma creta? Sí. También puedes utilizar aquella más oscura, la que te ha servido para colorear el fondo. De acuerdo. Debes conseguir que el paso de las zonas de luz a las zonas de sombra se produzca sin brusquedad. Ajá. Y para ello, ahora sí que puedes utilizar el difumino. Suavemente, sin apretar mucho. ¿Insisto un poco más? Sí, insiste. Después tenemos que aplicar de nuevo el color más claro. Con la punta. Alrededor del contorno. Y el color de la luz también. ¿Está bien así? Sí. Pero hay que marcar un poco más de sombra aquí. Establece ahora las zonas de claro oscuro. Sí. Con la creta más oscura. La otra. La otra. ¿Y esta para las manzanas? Sí, así es. Si te parece que algunos trazos quedan demasiado duros, puedes suavizarlos con el difumino. Así, muy bien. Las bases. Marca las bases. Y la base de la jarra para que parezca que se apoya bien sobre la mesa. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Coincidencia. Sopla para ver bien lo que haces. Usa la otra punta del difumino. Esta está sucia. Hacia la zona de luz, para suavizar. Sopla. Hemos empezado esta lección calculando las proporciones con la ayuda de un lápiz. Ahora vamos a utilizar otro método para reproducir una fotografía. El método de la cuadrícula que colocamos encima de la foto. ¿Cómo se hace? Más o menos como un puzzle. Toma el lápiz de grafito y mira las líneas que se encuentran en el interior de cada cuadrado. Transportalas luego a la cuadrícula que ya habías preparado con antelación. Muy bien. Es un sistema que se utiliza básicamente para dibujar o pintar cuadros de gran formato a partir de pequeños dibujos. Te permite ampliar tanto como quieras. Intente usted también dibujar con una cuadrícula. Verá cómo puede trazar las líneas con más facilidad. Si quiere obtener un trazo más grueso es mejor que utilice minas de grafito, puesto que no se rompen tan fácilmente y se puede apretar más. Es un poco pesado tener que hacer todos estos cálculos. Claro. Pero es el sistema más seguro para no equivocarse en las proporciones de los dibujos. Gracias. 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 En nuestro próximo vídeo ofreceremos los siguientes temas. En primer lugar, abordaremos el estudio de la perspectiva. A continuación daremos un repaso a aspectos ya tratados mediante un ejercicio de perspectiva y grises. Seguirán unas interesantes prácticas sobre el estudio de la cabeza humana a partir de una esfera. Finalmente, profundizaremos en la técnica del dibujo al carboncillo. Gracias. 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 Gracias.